Bueno, tal como lo anunciábamos, está el Diputado Nacional, ex Intendente de Santa Fe, ex Rector de la Universidad Mario Barleta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Coni? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Estábamos conversando así casi sigilosamente, de algún modo todo lo que veíamos viendo, la Feria del Libro, el circuito y el tren urbano, eran, digamos, cosas que había de algún modo alargado usted en su condición de Intendente, ¿no? Sí, en su condición de Rector de la Feria del Libro. Fue una semana muy especial, la verdad. Bueno, ayer, el Día de la Industria, se festejó en la Estación Belgrano. Y bueno, aunque te parezca mentira, todavía hay muchos santafesinos que la planta alta no la han recorrido y se siguen asombrando cada vez que tienen la oportunidad de estar ahí. Y bueno, después la noticia del tren urbano, más de tres años los santafesinos... ¿Es una revancha lo del tren urbano, digamos? Porque se lo descalificó bastante, de hecho es como una broma, Barleta, tren urbano, es como que se le ríen. Sí, más que una revancha, bueno, es un reconocimiento a que teníamos razón. Que era posible, que hicimos todo lo que había que hacer, que recuperamos la estación, las vías, compramos las unidades ferroviarias. Pero bueno, ahí están los Esquiavi, ahí están los Jaime, Luna, subsecretario de transporte ferroviario. Mucha corrupción, mucha ineptitud. Nosotros no íbamos a pagar coimas, pero bueno, sabíamos que iba a llegar. Iba a llegar el día en el cual iba a ser imposible seguir frenando un proyecto de esa naturaleza. Bueno, dicen que va a estar el año que viene. Sí, sí, esperemos, tenemos la suerte de que el Ministro ha generado un mecanismo que nos va a permitir rápidamente saber si esto no es una promesa y es una realidad. Porque vos lo anunciabas, el dinero tendría que llegar esta misma semana. Este fin de semana. Ahí la pelota la va a tener el Intendente Corral, que se pondrá a trabajar, ayer hablamos con él, se pondrá a trabajar rápidamente para lograr, por ahí va en el mes de abril, darnos esa enorme satisfacción de ver circular el tren urbano. Esta semana usted ya alargó, digamos, sin ninguna clase de condición, su condición de candidato a gobernador. Dijo, voy a ser candidato y voy a ser candidato. Esto no tiene paso atrás. Digo, los archivos valen después, ¿eh? Sí, por supuesto. No, no, esperemos que no. Bueno, siempre puede pasar alguna cuestión. No, no, se parió de las desgracias. Ah, bueno, bueno, sí, está bien, tocamos más. No, creo, Connie, que no hay pasos atrás. Porque además, más allá de lo que uno pueda pensar en términos individuales, de las ganas de llevar adelante un proyecto en el cual el Frente Progresista siga gobernando esta provincia, creo que tenemos que llevar adelante un tercer periodo, después de lo hecho por Hermes Biner, después de lo hecho por Antonio Bonfatti. Creo que el sistema de las internas abiertas obligatorias es muy bueno. Es muy bueno. Esto de que cuatro dirigentes se reúnan en una pieza para decidir, no me gusta, y es mucho mejor que la gente sepa cuáles son las propuestas, que nos conozca, que sepan nuestros antecedentes, con quiénes vamos a trabajar, y decida la ciudadanía qué es lo que piensa, así como lo hizo en el 2011, bueno, lo volverá a hacer ahora en el 2015. Ahora, ¿no hay un riesgo de que terminen polarizándose radicales y socialistas, o en todo caso con sus aliados cada uno, el GEN con el radicalismo, generalmente está más cerca, de que terminen teniendo fórmulas puras y en ese caso uno de los dos partidos termine gobernando, gestionando? No, no, no hay riesgos. No hubo ruptura. Bueno, en ese sentido hay un, vos recordarás, hay un cambio que sería interesante realizar. Pero que no está todavía. Que no está, que es la posibilidad de... De modificar la fórmula. De modificar la fórmula. Bueno, eso sería una buena medida política para evitar lo que vos estás planteando. ¿Y por qué, digamos, quiere ser gobernador? Y esto se lo planteo en términos casi personales. ¿Por qué quiere ser gobernador? Porque me siento con mucha fuerza, con muchas ganas. Tengo la sensación clara de que lo que tenemos que hacer, que es volver a una provincia más tranquila, con más paz, con más seguridad. Que tenemos la alternativa, porque es una provincia maravillosa en la producción primaria, de transformar eso en manufactura y generar empleo. Que tenemos que ser la provincia, nada insignia en términos de recuperación de la calidad educativa. Y entonces, yo no tengo duda que sobre lo hecho, agregando estos aspectos, Santa Fe se transforma en la referencia nacional de lo que el país debería ser. Ayer fue el día de la industria, usted lo mencionaba, fue el acto en la Belgrano. Y usted está haciendo mucho hincapié en el tema de la necesidad de fortalecer este proceso. Es que tenemos todo, Pony. Tenemos todo. La producción primaria no solamente tiene un gran volumen, sino una gran diversidad. Tenés la caña de azúcar, el girasol, el algodón en el norte, el arroz en el este, soja, trigo, maíz en el centro sur. Bueno, la industria láctea, lo pecuario, la ganadería. Y además de eso, tenés casi lo mejor del país en capacidad científica, tecnológica. Diez centros de investigación en Rosario, con la Universidad Nacional de Rosario, de primer nivel, otro tanto en la ciudad de Santa Fe. Si unís la producción con el conocimiento, estos proyectos de nuevas industrias... Es lo que ha hecho Europa, digamos, para convertirse en su momento en lo que... No, no me quiero comparar, pero lo hicimos en la Universidad, Pony. Lo pudimos hacer en la Universidad, creamos empresas de base tecnológica. La primera, empresa biotecnológica, que funciona en el Parque Tecnológico. Otra en Avellaneda, en el Parque de Avellaneda, que también produce la celulosa microquistalina. ¿Y usted cree que esa es la deuda de las gestiones, Peter y Bonfatti? A ver, no lo planteemos en deuda, porque también no lo podemos pedir a un gobierno que en dos periodos realice todo. Y además en estos temas también se han hecho avances. No quiero decir que está en blanco. Yo le reconozco a Facendini un trabajo importante, pero con poco presupuesto. Ese es un ministerio que históricamente viene siendo relegado en términos presupuestarios y hay que apostar más a eso, a lo productivo. Pero además, sí, lo que creo que podría anotarse casi en el tema de la deuda, es volver a tener una entidad financiera como fue el Banco Provincia antes de su privatización, o el Banal en el orden nacional. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora presenté un proyecto como diputado nacional del Banco Industrial. Esta herramienta la necesitamos. Una banca estatal. Una banca estatal. Y también, pero también esto, reconozcamos que el Frente Provincialista tuvo que poner mucho énfasis en la infraestructura social, porque Santa Fe estaba con un retraso enorme, hospitales, centros de salud, escuelas. Y se descuidó un poco a lo que hay que agregar la ausencia del Estado Nacional en lo que es la infraestructura productiva. No estamos bien en términos de rutas, caminos, proyectos de ferrocarril, una hidrovía que funcione realmente bien, llegar con el gas a más cantidad de localidades, que también hace una diferencia en lo que es la competitividad de las empresas en cuanto a sus productos. Usted habló de la hidrovía y quiero hablar del puerto, porque se avanzó bastante en el puerto, estamos, esperemos, cruzo los dedos, cerca de lo que puede ser la licitación. De todos modos, surgió esta situación de Borobioff renunciando a este procesamiento. Muchos lo señalan a usted, digamos, como el hombre que lo pone a Borobioff, el hombre de su confianza, digamos, ¿qué sensación le queda con todo esto? Bueno, yo no he sido gobernador, pero es totalmente cierto que hablamos mucho con Hermes Biner en el momento que había que designar a una persona y ambos, porque recordemos, Borobioff está desde la gestión Biner, la mitad del periodo de Hermes Biner. Estuvo Sechi y después estuvo Borobioff. Exactamente, y es totalmente cierto que es un nombre que le acerqué a Hermes y que lo conversamos mucho y no tengo ningún arrepentimiento, por el contrario, creo que ha hecho una gestión extraordinaria en todos los aspectos, incluso en cosas que ni imaginábamos los santafesinos que se podían lograr, como reactivar este propio puerto. Esto fue una cosa increíble. Bueno, lo del master plan también, la diferencia que hubo a partir de que Borobioff se hace cargo y todo el proceso, que no tengo dudas, fue él el que se lo puso al hombro para hacer posible el traslado del puerto. Esperemos que termine bien. ¿Usted confía en su inocencia o en todo caso? Yo primero creo que ha hecho una excelente tarea. En segundo lugar, creo que hay una mirada totalmente equivocada respecto a la consideración de funcionario público. Es un ente público no estatal de gestión privada, de esto no hay duda, en los antecedentes. Además, lo que a él, la provincia le dijo, el abogado del puerto le dijo, entonces actúo en función de ello. Lo demás lo determinará la justicia, en lo cual yo tengo mucha confianza en Marcelo Borobioff. Le hago la última. Anoche le escuchaba a Elisa Carrió, digamos, insistiendo con la idea de ensanchar el FAPUNEN con la incorporación del Prodebuna Interna. ¿Usted tomó un polémico café con Torres del Cer en el centro, muchas fotos? Era para darle tema a ustedes, que a veces... Era una semana así, media de... Muerta y usted se juntó. Pero, digamos, ¿detrás de ese café hubo alguna intención de manifestar también un ensanchamiento acá? No, no, Connie, realmente vos sabés que los dos somos futboleros viejos y empezaba el campeonato. Y yo tenía cierta información, que todavía la tengo, que caen muchos gobernadores con sus equipos interesados en un año electoral en que suban a primera. Entonces, esto lo conversábamos con Miguel estando en la Cámara de Diputados. Y dijimos, bueno, vamos a tomar un café en Santa Fe, hacemos un poquitito de bochinche. Por supuesto que no es inocente tomar un café en pleno centro y avisarle a la prensa. Pero bueno, eso es nada más que... Pero desde el punto de vista electoral... Una picadilla, digamos. Sí, pero desde el punto de vista electoral en Santa Fe, el Frente Progresista, más allá de sus... más y sus menos, es un espacio político firme, gobierna la provincia, tenemos responsabilidades importantes que llevar adelante y trabajar para seguir gobernando. Bueno, ganan hoy, porque si no ganan hoy se le va a comprar. Se nos va a complicar. Gracias a vos. Ahorita, gracias por venir. No, gracias a vos. Muy amable. Seguimos en Santa Fe Directa.